La suerte que era fallando y fallando, te largué parado Cuando esté bien en la vida, sin rumbo, desesperado Cuando no tengas ni fe, ni hierba, de lleno, se canciada La sensación térmica y la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Buen día a todo el mundo, 10 en punto de la mañana ¿Cómo andas? Y escuchamos Muy bien, muy bien Verás que todo es mentira Gira, gira de los piojos, qué lindo Un día como hoy, nacía Tita Merelo, chicos Y por eso la recordamos nosotros de la mejor forma, hablando de tango Se dice que soy fiera, que camino a lo más lejos Que soy chueca y que me muevo con un aire, con padrón Un gran tema, conocidísimos ahí, actuado, bailado y cantado por muchos Aparte, hoy es el día nacional de la Patagonia Vamos a recordar alguna visita de Santi por allá Que como siempre, tuvo la suerte Obvio, Dani Como siempre La presentación de mi hermano, fui embajador de mis hermanos en la TV pública Y aparte, estamos muy pero muy contentos porque en el día de ayer Santi nos contó Y hablamos acerca de la recuperación de la nieta 107 Así que eso nos dio muchísima felicidad y estamos intentando poder comunicarnos en un ratito nada más Con Estela de Carlotto para que nos cuente cómo fue ese suceso Así que desde aquí, desde mis hermanos, muchísimas felicidades para ellos y para toda la familia Podrán decir, podrán hablar y burburar y rebuznar Más la fealdad que Dios me dio Sigue feo, ¿eh? ¿Cuándo viene el sol, chicos? Alguien que le avise al tiempo que llegó la primavera Claro, que se vaya, loco, las nubes me tienen harto Harto No, el fin de semana va a haber sol, chicos, no me mientan Va a haber solcito Lo dijo nadie, chicos, va a haber solcito Vamos, el sol Claro, los que yo me voy, llueve ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te va? Bienvenido Vení, levantate, salí de la cama, despegá los ojos, sacá la cara de la almohada Preparate unos ricos mates para desayunar Vamos a tener un montón de cosas aquí en Mil Manos Es un día muy especial Te conté que recuperaron a la nieta 107 Y estamos intentando comunicarnos con Estela en un ratito nada más Y eso nos pone muy contentos Y aparte, ¿sabes qué? Santi, Lucas, Lala, Flor y yo Tenemos todo esto para contarte a vos Mirá Chicos, empezamos a emponcharnos Porque vamos a partir del puerto de Ushuaia Conocido como la entrada a la Antártida Al Canal de Beagle En ese enorme barco Vamos a navegar Venga Y al entrerriano montando el pangaré Con la morocha argentina Y la casquibana y ver ¿Qué pasa? ¿Hay jóvenes? O sea, hay chicos Este sábado Un sábado En vez de ir a bailar música electrónica Un lugar ¿Hay a dónde ir a bailar tango? Donde vayan los jóvenes Hay de lunes a lunes para ir a bailar tango El milonguero sale más que el chico Que va a bailar electrónica una vez por semana En realidad cuando se me ocurrió la idea Me di cuenta de que era bastante original Que no había nada parecido O a este nivel en el mercado o en el mundo Entonces decidí escribir una patente de invención Eso me llevó unos dos o tres meses Quizás un poco más En realidad sí es bueno conocer un poco de música Por el tema del hecho de que el tango transmite Pasión, digamos, a toda la gente El tango para mí es una conexión Es la conexión entre dos personas Bueno, me gusta el tango porque Buenos Aires sin tango no sería Buenos Aires Muy bien, te dije que en Mil Manos teníamos un montón de cosas La arrancamos bien arriba con muchísima energía Y me voy directo para la cocina Para despertarme con esos mates Viste que es como mi latiquito ¡Florancia! Buen día Hola, buen día, ¿cómo va? Bien ¿Hoy me vas a sorprender? Sí, te voy a sorprender a vos porque no me quedó otra igual Dani Porque me dijiste, no veo que esté mi mate haciendo... No le pusiste nada No, no le puse nada Ah, entonces no me vas a sorprender hoy Hoy es un mate así natural Casual Casual, ¿todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien, muy bien, por suerte ¿Podría ser mejor? No, no, yo mejor no podría ¡Qué suerte! Estoy en mi tope, estoy muy bien, por suerte ¿Querés que te cuente qué voy a hacer hoy? Obvio que quiero que me cuentes ¿Por qué? Porque te voy a contar a vos que estás del otro lado y a vos que estás acá Que voy a preparar una torta de chocolate con mermelada de frutilla casera Yo también me inspiro en la Patagonia Me fui a buscar unas frutillitas a Río Negro No, no me fui a buscar a Río Negro Pero no importa Ahora las conseguís en cualquier lado porque estamos en estación de frutillas Mirá qué rico Hoy te voy a enseñar a preparar todo lo que estás viendo en este momento en pantalla Me encanta Antes ¿Qué? Hoy hablamos de tango Exactamente ¿No es cierto? Sí Yo escuché Ahí está, mirá Seguinos, seguinos Vamos a bailar Soy cierta que camina lo más lejos que soy chueca Y que me muevo con un aire Como patrón que parezco un legisazo Mirá ahí dice el putiaguda La figura no me sube Y me sube Ahora, coordinemos, pará Pará, vamos pará Hablando de mí Los hombres están Critican si ya la niña perdí Se fijan si voy Si vengo Pará, puedo hacer algo Eso casi un poco así Dale, dale, yo te agarro Pará, casi me mato Si el mundo no interesa ¿Por qué pierden la cabeza? Ocupándose de mí Tiembla Julio Boca Todavía no me recuperé Yo te digo que igual Nos faltan unas buenas clases de pilongas Mi abuela Ana debe estar mirando así Aparte ayer decíamos que eran como Como el cuadradito, el pasito Decíamos que era para adelante Para allá Para el costado Para atrás Ah, para atrás Para atrás Y cerraba el cuadrado Casi, casi Casi Con las matemáticas siempre me fue mal Así que como me va mal con las matemáticas Y con la cocina me va bien Les damos tiempo para que vas a ir a buscar No, con la cocina me va mal No, con la cocina me va bien Me va mal con las matemáticas y con la cocina también Con la cocina me va bien también Así que a vos te pido que vayas a anotar Lápiz y papel A buscar lápiz y papel Para anotar los ingredientes de la siguiente receta A ver Vamos a necesitar 300 gramos de harina leudante 150 gramos de manteca 6 huevos 200 gramos de cacao 100 gramos de azúcar Esencia de vainilla Chocolate picado Sal Y además vamos a necesitar Para la mermelada Un kilo de frutillas Medio kilo de azúcar Vamos a necesitar También un vasito de agua Y para la decoración Crema, frutillas Y todo lo que tengas Y quedó clarísimo, ¿no? No sé si vieron Que nosotros Arruinamos todo el plano Hicimos cualquier cosa Me sobra manano Te queremos la comida Manana nos adora Se me cae la cuca Ay chicos, pero hoy es jueves Es como si fuera un viernes Viste, semana Tanto hoy es así Lo pasamos tan lindo Bailando tan bien Juan Carlos Copes nos llamó ¿Eh? Juan Carlos Copes Llamó que nos quiere contratar Yo creo que sí Que después de esto Dúo de tango hacemos Perfecto Me parece muy bien Tengo A la morosa argentina Por naturaleza Bienvenida Así es La vueltita Con ella no bailo tango Con ella soy de 70 Son mi representante Vamos, Laura La morosa Vale, morosa argentina 1 metro 75 Como siempre decimos Pancho Dotto La está buscando Muy bien Te gusta Preciosa Hace frío Todavía el calor Veranita Es veranita No sabes lo que es Esta mezcalza Estamos como yo muy de verano Y vos muy de invierno Serías así Claro, pero porque estoy medio un poquito mal de adelante Y dije me voy a abrigar Está muy bien Por la duda Dice que la moda no tiene que impedir que uno se cuide Y esté bien Obvio Dani Siempre hay que abrigarse Pero mantener ahí El estilo El estilo Exactamente Vos lo dijiste Muy bien Dani Y que es lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a hacer este hermosísimo banquito que tenemos acá Pero no tienen que salir a comprar madera No Dani La tienen que ir a pedir ¿A dónde? La tienen que ir a pedir a buscar palets Y vos en tu casa decís ¿De qué me está hablando Lara? La verdad no te entiendo en este día ¿Qué estás diciendo? Crazy Yo te digo ¿Sabes lo que son los palets? Los palets son estas estructuras de madera Que se utilizan para levantar y cargar materiales pesados ¿Sí? Viste esas máquinas que vienen Que tienen los cosos así Hacen Y hacen Ah sí Los palets Las cosas Bueno así Bueno lo que está mucho es esto que está acá Y se utiliza siempre para eso ¿Sí? Entonces ustedes pueden tranquilamente ir a un super Y ese tipo de Claro Llamo un Clark Ahí me dijeron ¿Cómo? Clark se llama Como Clark Kent ¿Viste? Claro Superman Bueno ahí está Perfecto Y aparte está buenísimo Porque estos banquitos Nos sentamos Nos ponemos el mate Y escuchamos unos buenos tangos Así es Aparte te van a soportar ¿No? No tienen que comprar nada Solo tienen que ir a conseguir un palet de estos Que se nos van a dar seguramente Y con esa madera la vamos a reutilizar Y armar este hermosísimo banquito Pero para poder hacerlo Necesitas obviamente más materiales que el palet Así que agarrar lápiz y papel Y ahora te los he visto Dale Muy bien Necesitas listones de madera Ahí que vienen de los palets Cerrucho o caladora Clavos Cola de carpintero Lija Pintura O barreniz Anote Muy bien Tomaron nota Perfecto En un ratito arrancamos entonces Para hacer estos banquitos Para sentarte al aire libre Y tomar unos ricos mates Cuando la primavera se digne en llegar Sí, la verdad Al fin Una vez Que venga Pronto, por favor Te dije que hoy era un día muy especial Porque aparte de la noticia feliz De la recuperación de la nieta 107 Que nos da muchísima alegría Lo que también nos da muchísima alegría Es poder continuar con nuestra sección De mil manos a la obra Esta jornada solidaria Que intenta dejar súper linda En las diferentes escuelas De la provincia de Buenos Aires En este caso Vamos a estar el día lunes Con un móvil en vivo En la escuela número 53 De Casasco Moreno Ahí vamos a estar pintando Vamos a tener que Nosotros Desde aquí Desde mil manos Llevamos la pintura Esa es la protagonista De la jornada Pero vos obviamente Nos tenés que ayudar Con tu mano de obra Y si tenés diferentes cosas Que los chicos necesitan También Como por ejemplo Fotocopiadoras Utilitarios Útiles O sea utilitarios Me refiero a lo que es Mesas, bancos, sillas Lo que pueda llevar A los chicos Les viene muy bien Y también por supuesto Libros Para la biblioteca Cualquier cosa Que vos puedas donar Que por ahí a vos No te haga tanta falta A los chicos Les viene muy bien También su director En el día de ayer Nos contaba Que por supuesto Hay muchos chicos Que no todos Por suerte Pero muchos necesitan Ropa también Zapatillas Así que si tenés todo eso Te sobra Y tenés ganas de donar Y ser un poco más feliz Y generoso Hacelo el día lunes En el móvil en vivo Que vamos a estar Con mil manos En la escuela número 53 De Casasco Moreno Ahí estamos haciendo La convocatoria Que fue muy linda Y el lunes Te esperamos a vos también Para que te sumes Ahí vamos a estar Y ahora es un tanguito No es música electrónica ¿Viste? Me voy para atrás Con un tanguito Mirá Existe el tango electrónico También, ojo Este, mirá Ah no, este no es electrónico Siempre hubo una rosa en la boca Te tengo que aprender A bailar tango Yo sé bailar Que yo chacare ¿Querés bailar un tango conmigo? Por favor Esa Ah 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 Como que estamos en las caras Alguna vez, ¿no? Ah 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 Chanchera Come la pata esa que pegan las mujeres Pegó pata Te deje abrir la pierna Sí Así Y yo la tengo que pasar por acá Por el medio Ah Protector inguinal Por la duda No es casi ¿Cómo estás, Daniela? Yo muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien ¿Todo bien? Bien, muy bien Sí, bueno Vaya con Santiago Después te digo que tengo Bueno, muy bien ¿Se ponen celoso de que venas conmigo? Bueno, el ratito Que la de vos lo lo que No, el ratito Bueno Tampoco soy un paquete Somos amigos Somos amigos Sí, ¿no? Pero bueno Hay códigos, hay códigos Dani Hoy hablamos Sí Eso Bueno Hoy hablamos de tango Como vos dijiste En Facebook preguntaban ¿Es el día del tango? Y mirá No sé si no, ¿eh? Es el día Se conmemora el nacimiento De Tita Merelo Por eso Hoy es un día En el que hablamos de tango Y para el que no sabe Quién es Tita Ahora vamos a ver imágenes De Se dice de mí El tango En la película El mercado de abasto En 1954 Le contamos a todos Ella nació en 1904 Se llamaba Ana Laura Merelo Más conocida como Tita O La Ravalera Dani Yo dije ¿Qué será La Ravalera? ¿Qué es La Ravalera? Busqué en el diccionario Y La Ravalera es Que en su traje Modales O manera de hablar Es contestatario Desafiante Y justamente Tita era así Y esto es irónico Porque el tango Es un mundo Que durante muchos años Fue muy machista Un género machista La mujer no tenía cabida O ocupaba un lugar Muy pequeño En las historias Por ejemplo Al principio El tango Se bailaba entre hombres Exacto Lo que vos acabas de hacer Por ejemplo Con Flor Bailar un tango Hace 50 años Era un pecado En el mundo del tango Y ella sin embargo Esta gran cantante Logró representar como nadie La imagen desafiante Y llegar a ser La Ravalera Acá lo mismo En el tango Se dice de mí Que es un mensaje A los hombres Y a la sociedad De la época Fue un adelantado Una mujer de gran carácter Que supo hacerse un lugar En el mundo del tango Y en los escenarios Que solo estaban reservados Para los hombres Exactamente Una actriz También gran actriz De mucho carácter Mucho carácter Y que abrió el camino Llanó el camino Para todas las mujeres Que luego vendrían En el mundo del tango Y para que la tuvieran Un poco más fácil Lamentablemente Fallecía en el año 2012 En la clínica Favaloro En la pobreza total A pesar de que fue Una gran estrella Que llevó el tango En Nueva York A todos los lugares del mundo Sin duda Y acá le recordamos Así un pequeño homenaje Por supuesto Y tenemos consigna En el día de hoy Que sería cuál ¿Cuál es tu tango favorito? Dani y chicos Ni tango favorito Adriano Nino Que está muy bueno Me gusta mucho Encarganta con arena Pon una cabeza Pon una cabeza Pon una cabeza También También le dicen Qué mal Cristal dice sur Franco dice mano a mano Como mil manos Y todos están poniendo Sus tangos favoritos Me encanta Después vamos a ver ¿Cuál gana? ¿Te parece bien? Dale Hacemos el conteo Como hicimos ayer Con los mansitos Con el tango A ver cuál gana Dale Dani A ver con tu prometido Todavía no A mí no me dijo nada No me propuso nada A mí aún no me propuso nada Así que solamente Te voy a preguntar Qué tenemos en el día de hoy ¿Tan serias así Dani? Tío serio ¿Qué tengo que hacer Para que me saque una sonrisa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué presente usted de mí? ¿Qué presente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de la nada misma? Al toqueteo Al toqueteo Dice ella En el cámara No, solo te voy a preguntar ¿Qué tenemos en el día? Bueno Daniela Este Quiero contarte que Bueno, antes que nada ¿Viste mi nota? ¿Viste ese muñequito Que parecía que vos No sabías ni qué eras? Sí ¿Me estuviste preguntando qué era? Bueno, yo hablé con Marcelo Un inventor argentino Que me muestra su último invento Que es un nuevo transporte De nueva generación Para moverse En todas partes de la ciudad Eso que ves Tipo en las películas futuristas Que veías Ahora existes Chabón Y si tita me relobes Tango yo Tango algo para contarte Porque Como hoy es el día de la Patagonia Hoy se festeja el día de la Patagonia Quiero mostrarte La celebración De uno de sus pobladores ¿Puede ser? Obvio, me encanta Señor director Muéstrame el video Del día de hoy De internet Vos fijate Cómo estás feliz Que hoy es el día de la Patagonia Y salta 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 Hoy es el día De la primavera Ah no, perdón De la Patagonia Me encantó Me encantó Me encanta que sea de animales Pero viste que está el ¿Cómo se llama? El baile del payaso El baile del caballo El baile Después del goala Yo voy a inventar El baile de pingüino Y es jueves chicos Y es jueves Agárrate el viernes Tenemos consigna En el día de hoy Recordá escribirnos A nuestro Facebook Mil manos con números Vamos a estar leyendo A lo largo del día Todos los mensajitos ¿Cuál es tu tango preferido? Nos vamos a ir a una pausa Títulos Quedate que Mil manos Hoy tenemos un programón Y queremos que estés De otro lado Ya venimos ¡Adiós! ¡Adiós! Voy a contarte un sueño En este sueño Vos estás Andar caminos Y compartir Dame tu mano Mil manos pintan mi lugar Mil manos somos para crear Mil manos tejen la libertad Quiero plantar mil árboles Quiero aprender a reciclar Quiero vivir con arte Uniendo pueblos somos más Mil manos pintan mi lugar Mil manos somos para crear Mil manos tejen la libertad Mil manos que se juntan Y que tienen más poder El poder de crear El poder de ayudar De poder darte la mano Cuando lo necesitas Y por eso Juntos arriba Estas manos Mil manos pintan mi lugar Mil manos somos para crear Mil manos tejen la libertad Mil manos somos